Continuamos un poco con la aventura en Assassin's Creed Tampoco creo que me quede mucho, sinceramente Hay que ir andando, bueno claro, no hay otra manera de llegar ahí Si no creo que haga mucho más vídeo de Assassin's Creed No lo che, no lo che, pero no creo Más que nada porque no me apetece seguir jugando mucho más No apetece seguir jugando mucho más No lo tengo en propiedad tampoco Lo estoy pasando por el mes que pusieron gratis aquí los de Ubi Ya llevo 10 horitas, pero no lo voy a, más de 10 horas No lo voy a comprar tío Es que el primer problema para comprarlo es que ocupa 150 gigas 150 gigas que sé que a la larga voy a borrar Por lo tanto, como sé que a la larga lo voy a borrar Y como ya tengo los otros dos Assassin's Creed O bueno Digamos que Me cumple con los otros dos Vamos al fucking fuerte A invadir, a ver si recuerdo como coño era Vale, como hostia era tío Bueno, si no era, si no era Explora la zona así, niño Eh, como se pedía ayuda Sé que se pedía ayuda, pero no me Ni que me maten Aquí no es Ahí ¿Dónde ibas, amigo? Es inútil que corra Hostia ¿Dónde? Que pesado tío Joder, otra vez Alá, toma por culo el chaval Te jodiste Joder Jojo Toma Espänn Lile Tío Tío Joder, macho, ¿qué maría con la tierra? ¡Hala! ¡Qué cabrón, tío! ¡Acabo de revivirlo! ¡No, por culo, porco! Ok. Vamos aquí. Bueno, antes las flechas. Me interesa pillar. ¡Ven! ¡Ayúdame con esto! No, es que es muy repetitivo el juego, tío. Ahora que no me apetezca comprarlo, obviamente. Además es que es una historia de vikingos casi sin vikingos, tío. Porque sí, vale, controlas a vikingos pero en Inglaterra. En Inglaterra. Tenía que ser controlar vikingos en su tierra, tío. Que comula mucho más. Pero bueno. Han decidido que era así, punto. Han decidido hacerlo así. ¿Qué me falta por saquear? Seguramente bastante todavía. No. 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 ¿Entraría aquí? No, no entré. No, no. ¡Ayúdame! ¡Ven! ¡Bien! ¡Ya tenemos lo que buscábamos! ¡Vámonos! ¡Hurra! Ya está. No hay más que saquear, pues. Mira que estará completado. Queda aquí el saqueo de arriba, pero bueno. Esto ya tiene el almacén, no sé qué, no sé cuánto. Podría seguir investigando hacia abajo. Voy a ir, en principio voy a ir aquí. A la base. Viene siendo la base. ¡Ven! Bueno, no se le puede matar en esta. No, no se le puede matar en esta. ¡Bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se trata de un gran botín. Estaré atenta a las oportunidades. Mientras tanto buscaré a Barry. Ah, siempre... Ah, no tengo mierda. Hasta que llegué. No tengo más. No tengo más. Muy bien. Muy bien. Puedes volver. Puedes volver. No tengo más. 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 ¡Gracias! ...de la corte del rey. No puede haber coronación sin una. Daré con ella. ¿Dónde nos reunimos? A las puertas de Dublín. Prepararé las monturas. A las puertas de Dublín. ¿Y dónde está? Las puertas de Dublín, pero yo no veo donde coño marca, tío. Ah, vale, marca aquí. Un poco más pa'lante. No, joder, marca allí. Joder, qué mal canta la Virgen. Cállate, por Dios. Qué mal canta, Dios, qué horror. Oplan, oplan, nobleza sufrida, ya encontraré la palabra que rima. ¡Deja ya de berrear! ¡Por el bien de nuestros oídos, cierra el pico! ¡Claro, y tú eres... idiota! ¡Sois tota! ¡A por la puerca! Mierda. Creía que un público de daneses sordos me dejaría cantar. ¿Eres Kiara? ¡Agarra la fuerte! ¡Maraví! No puedo ayudarte. ¿De eso no...? ¿No vas a cambiar de idea? Me debes una. ¡Lamentable! ¿Qué es eso? ¡No te pongo a cualquier candidato! ¡Ah! 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 Parece que nuestra poeta se ha hecho amiga del suelo. ¡Ah! 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 Me dará un guardia a la cadera. El buen hombre se toma todo muy en serio. No sé si me sigues. Te sigo. Barry es familia. Entonces, creo que mi bocaza ya me ha metido en bastantes líos por hoy. Ábrela menos. A mí me funciona. ¿Seguimos? Sí. ¿Qué ha pasado? Tuvimos un percance. Venga, no nos pongamos nerviosos. Ponemos rumbo a Tara. No podemos llegar tarde a la coronación. Tú primero. ¡Ya! Me ha sorprendido conocer a otro miembro de tu familia, Barry. Eivor me ha dicho que viene de Inglaterra. Sí. Está ayudándome a crear rutas comerciales en Dublín para que nos lleguen recursos de tierras lejanas. A su debido tiempo, Dublín se convertirá en el centro comercial de Irlanda y de él se beneficiarán todos los reinos. Seguro que el gran rey se alegrará mucho. Sí, pero además del comercio, espero que Flan vea a Dublín como una amiga y aliada. Tú y muchos otros. Merece la pena animar una relación con Barry. Ignorarla sería una imprudencia por parte de tu rey. Creo que Eivor no está al tanto de nuestra trayectoria real, Barry. Esperábamos reunirnos con Flan. Mi deseo es estrechar nuestros lazos. ¿Podrías organizarlo? Ya veremos. Habrá que ver cómo discurre la tarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ahora ya! ¡Ahora ya! ¡Ahora ya! ¡Ahora ya! ¡Ahora ya! los sacerdotes y en su tienda hay indicios de violencia. Temo que haya ocurrido una desgracia. ¿Desaparecido? ¿Seguro? Podría no ser nada o indicar peligro. ¿Dónde está Flan? Todavía no ha llegado. Eso nos da tiempo. Kiara, actúa como si no hubiese pasado nada. Iré con Varid a investigar. ¿Dónde está su tienda? Colina arriba, a la izquierda. Tened cuidado. Aquí ha ardido algo. La coronación es inminente y ya se cierne la tragedia. No bajes la guardia y pégate. Todavía no sabemos nada. Aquí ha pasado algo turnio. Seguiremos el rastro de sangre. Sí, ni guíame. Sous-Titan Sous-Titan Aquí hay sangre. Pero no hay nada en estos caballos. No, aquí no es. Joder, macho. Es que el resto de sangre solo va por aquí. Es que una vez aquí no veo. No veo por donde continúe el puta. Muéstrame qué hay por ahí. Muéstrame qué hay por aquí. Muéstrame qué hay por aquí. Muéstrame qué hay por aquí. Muéstrame, tío. Muéstrame qué hay por aquí. 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 ¡Pues marca aquí, joder! ¡Marca aquí, pero no veo qué hostia hay aquí! ¡Ayúdame! Sé mis ojos. Es que para abajo no es, porque si no te pondrían la marca otra vez arriba. La marca sale como por allí. Yo no entiendo nada. Sale como que por aquí. En fin vamos a mirar aquí arriba, no sé. Pero no, por aquí arriba no hay nada. Vale, sale por aquí a 50 metros. Pero, a ver. ¿Y ahora te la ponen aquí? ¿Qué dices, colgado? ¿Cómo va a ser aquí? Si aquí no hay nada, tío. Como no sea algo subterráneo. No entiendo nada, eh. Ah, menuda misión, investiga la desaparición del sacerdote. Quiero ver. ¿Qué dices? No entiendo que esto hay que hacer, de verdad que no, no entiendo como la marca está ahí y ahí no hay nada y la última chisma de agua de sangre está aquí no entiendo, no entiendo, no entiendo no entiendo, no entiendo no había otra marca aquí tío que no lo estaba viendo vale ahora sí es que estas rodadas no las veía antes no había que darle a eso si no no había manera casi que atajo por aquí estará muerto allí en cualquier cuneta o en el río ese o lago o lo que sea evidentemente ahí veo un carro parece que tuvieron un imprevisto lo reconoces escena el sacerdote los muy perversos le quitaron la ropa qué campamento es aquel anagdú no es un campamento aunque parece que lo han convertido en eso que opinas que secuestraron al sacerdote y se llevaron su la ropa quien hiciese esto pretende ponérsela un disfraz un segundo detente ahí si no si no ah este es el otro registrarlo. Tenía que matar a Fla. La carta no está firmada. Un enemigo desconocido. Vamos, hay que contarle las nuevas aquí. Y ahora. Estoy contigo. He de decir que te has defendido muy bien. No era tu primer enfrentamiento de este estilo. Tú tampoco has estado mal. Sí, hoy hemos impedido un regicidio. Ojalá supiéramos quién estaba detrás. ¿Quién podría llegar a esos extremos? Puedes elegir entre cualquier rey de los Winnail del norte. Aunque los que odian de verdad a Fla son los de Ulster. Otro rey. La misma historia. Andación. Nomédame. Vamos a ver. ¿Ahora haylas de la calle o loco? El sacerdote está muerto y los bandidos que lo mataron. Encontré esto. Es una orden para asesinar a Fla. Uno de ellos, disfrazado de sacerdote, iba a rebanarle el cuello durante la coronación. Ante nuestras narices. ¿Por qué arriesgarse? ¿Por qué no envenenarlo o matarlo mientras dormía? El veneno puede fallar y matar a alguien dormido da menos espectáculo. Pero ya veo por dónde vas. El asesino no habría escapado con vida. Estaba dispuesto a morir. Quien quiera que tramase esto quiere ver caer a Fla. Tenemos que avisarlo. Tras la coronación. Para que no lo carcoma mientras. Fla se lo merece y debe disfrutarla. Ahora, id más tarde a sus aposentos de Durrow. Allí tendrá tiempo de atenderos. Ahora, si me disculpáis, tengo que poner orden. Acompáñame, Eibor. El agua no estaba tan turbia, ¿verdad? No sabes mucho de las funciones de una poetisa, ¿verdad, Eibor? Ilústrame. Lo haré. Bueno, ¿a qué esperas? Dije, si me disculpáis. Y también me referí a ti. Veo a otros reyes aquí. La noticia de la investidura de Fla ha llegado lejos. Ven, vamos con ellos. ¿Ese es él? ¿Fla? Sí. ¿Qué están haciendo? Lo bendicen. El abad Eoghan es el oficial de mayor rango entre los cristianos. Su bendición confirma que Fla se dispone a ocupar el puesto de su predecesor. Todo se hace ante la Lía File, una piedra sagrada que concede largos reinados a los reyes legítimos. ¿Y funciona? Depende de lo que consideres largo. ¿Cuánto duran las coronaciones? ¿Y la comida? No has cambiado nada. Ya que estoy aquí, quiero divertirme. ¡Volví! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Su plan de someter el norte no obedece tanto a la ansia de poder como a la desangue. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A Ed era una serpiente venenosa, al igual que aquellos que favorecía. Ganar su confianza no será fácil. Acabamos de evitar que lo asesinaran. ¿Eso debería predisponerlo a nuestro favor? Esperemos que sí. Salgo hacia Durrow ahora mismo. Reúnete allí conmigo en cuanto puedas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que ir fucking andando Hay que ir ¡Ah! Joder con la carga, macho. Este juego es más que evidente que pide SSD, eh. Afloja los hombros. Él tiene tanto que ganar con él. ¿Por qué no sube por aquí esta mierda? Afloja los hombros. Él tiene tanto que ganar con esto como nosotros. Que poco espectaculares son aquí las vistas, eh. Sin duda el juego que menos espectaculares son de todos, tío. Sí, 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 pero no. Sí, 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 pero no. Sí, 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 sí. Bari, bienvenido a Dubrow. Ha pasado mucho tiempo. Gracias por reunirte conmigo, señor. ¿Has recibido nuestro regalo? Especies exóticas, todas nuevas para mí. Estoy impresionado. Es una muestra de lo que vendrá. Pronto Dublín será conocida como el pilar del comercio en Irlanda. Larga vida y próspero reinado, mi rey. Tu gran lealtad me honra. Tú debes de ser Eivor. Tienes mi gratitud por tus generosas acciones antes de mi coronación. Señor. Al parecer mis enemigos estaban impacientes por acabar con mi reinado antes de que empezara. La vieja historia entre los Winnail del norte y los del sur, por desgracia. Pero yo seré quien escriba su final. ¿Irás a la guerra? Un gran rey debe controlar su territorio. Y eso haré. Si hace falta una maldita guerra, estaré preparado. Dublín tiene mucho que ofrecer. Su comercio y sus fornidos luchadores, como Eivor, dispuestos a combatir a tu lado. Agradezco tu deseo de estrechar los lazos entre mí y Dublín. Por más que me encuentre necesitado de ayuda, parece que a ti te está socavando tu propia gente. ¿Qué quieres decir? Durante la coronación, unos daneses de Dublín han saqueado el monasterio de Kells y se han llevado un libro cristiano iluminado. Tu apoyo me sería de gran ayuda, ciertamente. Pero esa inestabilidad terminaría por hacerme más mal que bien. Parece que el libro es importante. Lo elaboraron los monjes del monasterio de Iona hace unos 80 años, después de que los daneses arribaran a nuestras costas. Se creó para preservar la fe cristiana en tiempos de incertidumbre. Hoy es un símbolo de esa perseverancia. Si recupero el libro y hago justicia con los culpables, ¿recibirías a Varid en tu corte de buena gana? Podría ser. ¿Y esos daneses? ¿Sabes dónde están? En una cienaga de Inshrow, hacia el norte. Eivor, esto es responsabilidad mía. Quedaos aquí, yo me ocupo. Lo raro era que no me ocupara yo, tío. Eso era lo fucking raro. ¡SUSCRIBGeneration! ¡Vamos! 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 La ciénaga de Innsmouth. Estos son los que robaron el libro de Gales. Debería buscarlo entre su rutina. No deberían verme en esta zona. ¡Te comerán los gusanos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Una ciénaga, ¿eh? No sé que lo decían de broma, pero no. ¡Que no, hostia! Pues nada, no se puede subir por ahí. No, no se debe poder, ¿eh? ¡Gracias! Es que esto debe ser como fuera de la ciénaga, tío. Volví para afuera, de hecho. Joder, ¿qué hago, tío? Callando tantas flechas. Un momento. ¡Ha llegado tu hora! ¿Diablo? ¡Muede aquí, cobarde! No lo veo, tío. Ah, vale. Está aquí. ¡Puedes huir por cicatrones! ¡Ah! ¡Oh! ¿Eres tú? Te habíamos ordenado que te fueras, Thorstein De Dublín, corrígeme si me equivoco Pero esto no es Dublín ¿No has entendido que no debías dejarte ver nunca más? Vamos, ¿cómo iba yo a saber que te daría por venir hasta aquí? ¿A qué has venido? A buscar un libro que robaste Saqueaste un monasterio hace poco Oh, en realidad fueron varios Mis nuevos amigos no se cansan fácilmente El libro es imp... ¡Cristián! Lo veo como... Ahora... Bueno, vamos a volar ahí Ya que vendió el libro ahí A mí se me entiende a Don Paz El Don Paz no tiene nada que hacer Ver... ¡Vete! ¡Gracias! 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 Los túmulos de Boy. Thorstein dijo que aquí encontraría el libro de Kells. ¡Gracias! Debo andar con cuidado. Esta debe de ser la gente que le compró el libro a Thorstein. ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Ey! 0 Claro aquí ya estuve pero donde tengan el libro yeah es otro tema ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está. El libro de Kells. Tengo que salir de esta gruta espantosa. Espérate, que no es por aquí. Por aquí tampoco, por aquí. Mucho cuidado aquí. El libro de Kells. 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 ¿Qué has encontrado? Su popularidad no deja de aumentar. Este es Eogan. Abad de Armagh. El libro es para él. Lo recuerdo de la coronación. Espero que no hayas sufrido mucho para recuperarlo. Un pequeño precio para ganar la estima del gran rey. ¿Cómo? Señor. Fuiste elegido gran rey por Dios Todopoderoso. Estos son paganos. con todo mi respeto. Con todo mi respeto. Debo marcharme. Señor. Te ruego que disculpes esta torpe intromisión. No es necesario. Me alegro de que el libro esté en buenas manos. Qué pintoresco. No culpo a Abad por alarmarse. Me... Ulster está... El... Por nada. Vamos a dejarlo. Aquí por hoy la verdad. Queda por aquí. Ya avance un poquillo. No se cree que consigue como 6 puntos de habilidad. O algo así. Pero... De momento lo dejo por aquí tío. Continuaré el próximo día. Next day. Chau. Chau.